¿Qué es la visión de Amos 9? Amos 9, una esperanza futura. En visión Amos observa a Dios junto al altar del templo, ya que su mensaje va dirigido al reino de Israel. Probablemente es el templo que se edificó en Betel y no templo legítimo en Jerusalén. En Betel se había instalado una adoración alternativa, incorrecta, la que traería la ruina de la nación. Es porque la visión presenta el templo cayendo sobre la cabeza de todos y que el resto moriría a espada. Los efectos nocivos de la adoración eran tan irreversibles que no habría escapatoria ni en lo alto de la tierra podrían escapar de las consecuencias de haberse alejado de Dios. Los versículos 5 y 6 destacan a Dios como el creador, soberano, sustentador de la vida en la tierra. Sin embargo, Israel había olvidado esto como también se confundió en su valor e identidad frente a Dios. El Señor los había conducido en el éxodo, pero acaso no había conducido y dirigido a otras naciones también. Dios señala, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos? Dice Jehová, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, de Kaftor a los filisteos y de Kir a los arameos. Dios tiene tiempo y disposición para velar por todas las personas, por lo que Israel debía autoengañarse pensando que el favoritismo sería hacia ellos. Creerse privilegiados los había conducido a ser arrogantes y a adorar de manera equivocada a Dios. Los versículos 8 y 9 dicen, Los de Jehová el Señor están contra el reino pecador y yo borraré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque yo mandaré que la casa de Israel sea entre todas las naciones, como se zarandea el grano, una criba sin que caiga un granito en la tierra. Ahora, Dios sabía que no todos en Israel se habían apartado de él. Curiosamente, los que reconocían la presencia legítima de Dios en su vida, rehuían reconocer sus faltas delante de él. Sin embargo, el pecador es descripto como el que, conociendo sus malos caminos, se mofa de que no alcanzará la desgracia. No nos alcanzará si nos acercara la desgracia. Tal como Dios distingue el pecador penitente y el pecador hundido en su soberbia, nosotros también debemos decidir cómo vivir delante de Dios. Vale la pena decidir vivir humildemente delante del Señor, reconociendo nuestra pecaminosidad y buscando arrepentimiento y perdón. No tenemos cómo ofrecer una vida perfecta, pero hay un futuro de una restauración definitiva y de una abundancia para aquel que reconoce que necesita de la gracia y misericordia. Hay un día cercano en el futuro en el que Dios establecerá para todas las naciones su reino. Las naciones reunidas que reconocen a Dios son incorporadas a ese Israel espiritual restaurado. Traeré del cautiverio a mi pueblo, edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, harán huertos, comerán de fruto. Aún estamos a tiempo de volvernos a Dios de todo corazón. Estamos a tiempo de corregir nuestros caminos delante de Dios. Es tiempo de reconocer que un zarandeo puede ser necesario para dejar atrás todo aquello que nos impida ver un futuro con esperanza. Vamos a orar. Gracias Señor porque vivimos, aún cuando vivimos tiempos difíciles, podemos vivir contigo con fuerzas cada día en la seguridad de tener próximamente un reino eterno, de ser parte de tu reino eterno de vida abundante. Ayúdanos a vislumbrar ese futuro con esperanza y al tener esta esperanza a vivir dependientes de ti. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.